¡PALMAS! 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 ¡José, García de Albares! ¡Qué pena! ¡Qué pena que no le digo el toro! ¡Qué pena que no nos pudo sorprender con ese salgo a Portagallo-la! ¡PALMAS! ¡PALMAS! ¡TENEMOS EL TORO DE AL RU'ALO JOSÉ! ¡VAMOS A REู่ar la Lidia! Vamos a colocar el torre en suerte a José y se tola en la final de José María López de la Torre. Además estamos en la final del importante concurso de Estremera. Se da un cita. Dos torretos a cuerpo limpio de Guadalajara y dos de Madrid. Vamos a intentar aprovecharnos y quedarnos en la semestría del animal. ¡Gracias! 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 Ahora, José, ahí lo llevas. José García de Álvarez. Rocío, aquí a la opinión derecha. Contándose en la misma vuelta del riego de la plaza. Vamos en la final. Es el turno para Diego Tova, para el de Scremera. Es el turno para Sergio Vega, para el de Scremera del campo. El buenísimo recortador de mejorada del campo. Rodillas al suelo y de mejorada. Vamos a verlo, tobero. Espectacular. Espectacular. Fuerte, fuerte. Un aplauso para Sergio Vega de mejorada. Sensacional ese quiebra de rodillas. Y para cerrar esta primera ronda. Es el turno para el de Mondeja. Es el turno para Hitor Hernández. ¡Sí!